¿Qué es el destino del recurso? El de inmediato precisar la información y por lo mismo no molestado a los funcionarios bancarios. ¿De qué se trata? Se trata de que las notas y fichas de depósito publicadas, cuando en la ficha de depósito se refiere a la plaza, por un asunto que nos va a explicar el banco, dice de listas. Y la nota, lo que sostiene es que el recurso que estaba destinado a otros municipios pudiera estar siendo canalizado a un municipio que no tiene afectación, de listas sencillamente no tiene ríos, tiene casas dañadas por remojamiento, igual que nos está sucediendo en muchas otras ciudades del Estado, pero no, su territorio está rodeado de ríos pero no lo siento. Bien, preciso con esto, el por qué se genera esta duda, quiero agradecer a los seres funcionarios bancarios.